Amén, gloria, gloria Gracias, gracias Gracias te damos Señor Jesucristo por tu palabra que ha bajado Señor Damos las gracias Señor por cada hermano y por cada hermana que han oído tu palabra Te pedimos Señor que esta mañana tú nos guíes y nos ayudes nos des un tiempo más de gozo, de alegría para presentar a estos jóvenes que van a casarse en el mes de enero y también para hacer la confirmación de matrimonio de nuestro hermano Patricio Guzmán Señor seas tu gracia bajando, guiándonos ya que es un día bastante agitado para nosotros pero tu gracia y tu misericordia lo seas guiándonos Señor Te amamos y te bendecimos le pedimos por todos los hermanos, hermanas, tíos, tías que vienen a celebrar esta boda de nuestro hermano Patricio y han estado esta mañana oyendo tu palabra Señor tu gracia sea con ellos Señor tu misericordia les sea bendiciéndoles y ahora Señor Jesús permítenos Señor guiarnos y darnos a lo que hemos venido Padre Señor que mis hermanos se vayan fortalecidos que mis hermanos se vayan santificados porque tu palabra es maravillosa tu palabra es real y verdadera te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a pedirle que aquí se siente el hierco con mi hermana Abigail perdón hermano, siéntese acá hermano y ahí se siente nuestro hermano Patricio Guzmán y con su esposa ahí mi hermano espero que los hermanos que vienen acompañándolo tengan un poquito de paciencia por eso le he pedido que lo hiciera a las once y media así que llegaron aquí a las nueve, nueve y media así que Dios las bendiga y Dios bendiga a nuestro hermano a Eliel Maldones y nuestra hermana Abigail Tobar que van a hacer el compromiso esta mañana de matrimonio Amén ¿Estamos contentos por eso? Amén Voy a leer una escritura pongámonos bueno, el único que está sentado usted en Apocalipsis 19 versículo 7 Amén Apocalipsis 19 versículo 7 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos ¿Como asiento mi hermano? Amén Amén Creemos que cuando dos jóvenes ya no son como mi hermano Patricio ya que ya tiene un recorrido hay un joven que recién se va a casar y ya tienen ¿cuántos años de casado llevan? 30 que se casaron por el civil hoy día lo van a confirmar por la iglesia Amén y ellos recién están en asco esto ya Amén entonces quiero decirles que un profeta en esta edad nos enseñó que cuando un hombre escoge a la compañera de su vida normalmente averigua sobre su vida sobre la familia y de donde proviene Amén Él se va a casar Él está buscando una esposa y Él va a averiguar cómo es su familia de donde proviene qué cosas tiene y también dice va a averiguar la familia de donde proviene su educación y otras cosas necesita tener algo que le dé una base y le pregunta a ella lo único que puede es aceptar su palabra y ella la de Él no hay otra manera me alegra que Dios lo haya establecido así un hombre escogiendo esposa es semejante a nosotros aceptando a Cristo como novio o era nosotros como novia debemos cimentarla en la palabra han pensado alguna vez qué somos nosotros cómo llegamos y para qué estamos aquí pues somos seres humanos pero qué nos hizo ser así y como tales qué nos hizo ser diferente de los demás seres que hay en la tierra amén que Dios me ayude ahora escogiendo una novia en muchas cosas de la vida no es dada una opción la misma vía de la vida es una opción tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino de escoger nuestra propia manera en que queremos vivir la educación es una opción podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados esa es una opción que tenemos el bien y el mal son opciones todo hombre toda mujer muchacho y muchacha tienen que escoger si es que van a tratar de vivir bien o van a vivir mal es una opción el escoger es una gran cosa amén entonces en la escogencia de su novia su siervo dice él va a escoger para bien o para mal amén pero si la escogencia de su esposa se la hizo su padre él y la esposa no sale como se pensaba que podía salir entonces va a tener una excusa y se va a excusar que el padre se la escogió entonces todo padre y madre que están aquí presentes nunca le escojan esposo o esposa al hijo que sean ellos los que escojan porque va a escoger para bien o para mal amén si mi hermana Abigail está aquí presente donde está su padre allá están presentes quiero decirle esta mañana si nuestro hermano Eliel no se comportara como un verdadero caballero como un verdadero esposo no respondiera por su mujer Abigail tendría la excusa de decirle a su padre ¿por qué me escogiste esposo? amén pero si no le sale bien y lo escogió Abigail porque papá y mamá le hicieron ver el bien y el mal entonces entonces nosotros escogemos para bien o escogemos para mal ningún padre debe intervenir en la escogencia del hijo ni en la escogencia de la hija amén ¿cuánto dicen amén? amén no se me pongan triste amén usted escoge porque ellos hoy día van a tener un compromiso con Dios y se van a comprometer en matrimonio su siervo dice del momento que ellos se comprometen están casados no hay pastor no hay juez que los vaya a casar después o los vaya a descasar ellos ya están casados por la palabra y si ellos rompen su matrimonio de casamiento con quien ella o él se casen mañana ante Dios estarán siendo adultos este asunto es más serio de lo que tú o yo podemos pensar puede que ellos se casen mañana y no se lleven bien tengan problemas de carácter y digamos van a hablar con un abogado el abogado le dice tráigame tanto dinero y yo le soluciono el problema pero cuando no hemos casado con Cristo por la palabra no hay abogado no hay juez aquí en la tierra que nos vaya a descasar con quien nos casemos ante Dios estamos en adulterio amén ¿cuánto dicen amén? amén él va a escoger para bien o para mal amén mi hermana va a escoger para bien o para mal en esta hora su destino eterno de su matrimonio el destino eterno de mi hermano están destinados a la posición que ellos han tomado de casarse y no hay vuelta atrás amén ¿cuánto dicen amén a eso? amén aquí un hermano o una hermana no puede venir a quejarse que su matrimonio le salió mal o que la esposa le salió mal entonces si es creyente usted es creyente Dios no ha dado dos rodillas para orar no es para andarnos quejándonos al pastor no es para andarnos quejándonos a la iglesia no es para no tenemos dos rodillas para orar y que Dios nos responda y que Dios en matrimonio tiene que haber mucha oración amén ¿cuántos dicen amén? y ver hasta acá lo amén ayudó a la fuerza amén dice su siervo en otro mensaje avergonzado en mi última reunión la última reunión que tuve realmente es el primer mensaje que pedí entonces yo estaba predicando en los ángeles en la auditoria y estaba hablando sobre un hombre escogiendo para así una esposa ustedes pues probablemente tengan la cinta yo dije eso refleja su carácter y sus ambiciones cuando el hombre escoge su esposa eso es lo que está reflejando su carácter y su ambición amén y que cuando un hombre toma una mujer y él toma una jovencita y para que sea su esposa si él toma ustedes saben a una muchacha moderna que es una riqueta como un ex común eso eso muestra lo que en él lo que en él está buscando porque anda buscando una reina de belleza anda buscando una niña que la quiere que la quiere ver pintada que la quiere ver con pantalones porque es el deseo de él amén ojalá Dios nos ayude pero un cristiano no andará buscando eso eso muestra lo que él es si él se casa una reina de belleza o una reina del sexo o lo que sea eso muestra lo que realmente está en el hombre amén amén pero un cristiano yo espero que mi hermano Eliel esta mañana no haga una confirmación que él es un cristiano amén pero un cristiano dice él busca carácter en una mujer él busca carácter que cuando él se enoje él sabe que su esposa no se va a mandar a cambiar porque tenemos que ser claro aquí los varones a veces nos enojamos a veces nos para la pluma no hay nadie parado pluma esta mañana amén se nos para la pluma y nuestra esposa tiene que soportarnos oh que hay poquito hay puro santo aquí mi hermano amén y es verdad mi hermano a veces el esposo se enoja porque la comida no le quedó buena o que la encontró sin sal a veces se enoja porque la esposa se le quemó el arroz me entiende mi hermano y la esposa sufre una esposa consagrada según el esposo que la buscó se va a ir a orar se va a ir a esperar en Dios va a ir diciendo señor cambia mi esposo dame fuerza para soportarlo entonces mi hermana Abigail no va a correr donde donde su mamá porque sabe que el papá no le va a aguantar pero la mamá es media flexible y se va a ir a quejar y la mamá como que le tocan ese resaltito si yo la parí pues dice ella ese resaltito de afecto y causa daño a esa muchacha porque ese papá y esa mamá no están bien parados y a veces muchos se casan de acuerdo a la familia de acuerdo a los parientes menos se casan de acuerdo al señor ya 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 yo quisiera entrar ahí dejaría ya querían más o menos en el aire varios porque muchos se casan de acuerdo a la familia y no de acuerdo a la palabra pero debemos casarnos de acuerdo a lo que usted está buscando así que mi hermano Ariel no mañana no busque la debilidad de papá ni la debilidad de donde está la hermana Mabel allá está ni busque la debilidad porque uno de los dos uno es más débil que el otro y el hijo sabe cuál es más débil amén entonces eliel no seas astuto madura eliel no seas bebé sea adulto aguanta porque hay muchos hombres a veces cobardes les gusta quejarse al otro al otro y se gusta que los compadezcan por manos yo digo ¿por qué no se sacan el pantalón y se lo pasan a la mujer y él se pone los vestidos porque hay muchos hombres que no tienen soporte y en el matrimonio siempre no es cierto hermano ustedes ya 30 años yo voy a cumplir 48 uy hasta el día de hoy todavía nos millamos con mi esposa pero es así el matrimonio amén pero son 5 minutos que nos millamos y luego ya estamos amén pero cuando el matrimonio no está bien formado se millan 24 horas una semana se separan se enojan pero en Cristo dice la palabra que no se ponga el sol sobre esto sobre nuestro enojo así que alguien me diga aquí no me enojo nunca yo le digo hipócrita mire que no se enoja nunca cuando esta carne por cualquier cosa a veces se enoja y ese ser un hipócrita y usted en Cristo no quiere ser hipócrita usted quiere reconocer que verdaderamente usted se enoja y está luchando con este tercio amén gloria a Dios entonces Cristo de acuerdo a su palabra aquí nos dice lo que será nuestro futuro hogar entonces qué clase de esposa escogerá él una prostituta denominacional nunca él escogerá una mujer con carácter de su palabra y esa será la novia amén Dios no lo escogió a usted para que sea una prostituta denominacional que cuando la palabra lo pilla lo disierne se va y no viene más sino que cuando la palabra lo disierne y le dice lo malo dice gracias Señor te doy gracias porque me estás corrigiendo te doy gracias porque me ama porque Dios dice al que la ama él lo castiga amén gloria a Dios amén oh Dios Dios no ayude Dios no dé gracia y de esta edad perversa donde el Dios de esta edad ha cegado los ojos de la gente con sus dogmas y denominaciones de esa misma edad Dios está acogiendo un pueblo para su nombre aunque aquí abandonado y despreciado un día el Señor traerá a sus escogidos dentro de la puerta y eso lo vale todo entonces cantaremos gritaremos y danzaremos el cordero secará nuestras lágrimas tendremos una feliz semana de regreso al hogar amén los primeros diez mil años eso es correcto un pueblo maravilloso para su nombre ellos son llamados su novia es correcto eso aunque abandonado y despreciado un día el Señor traerá a aquellos escogidos dentro de la puerta en el exo y eso lo vale para mí amén oh Dios nos ayude a nosotros entonces cada hermano cada hermana si su matrimonio está en el aire eso es lo que tú escogiste amén no le eche la culpa al hermano al papá o al pastor o a los diáconos no eso es lo que tú escogiste amén y Dios no va a cambiar mi hermano en nuestra escogencia así que mi hermano eliel y mi hermana Abigail Dios le ayude Dios le dé gracia aquí están sus padres que han venido de Quilpue han venido un diácono también para presenciar lo que le estamos diciendo y que ojalá se apriete bien la cintura amén aunque estamos medio anchitos o sea los dos hermano no se preocupe pero que ojalá Dios sea bajando le voy a rogar que se pongan de pie si trajeron su orgullo vamos a orar por ella Padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque eres digno Padre digno de toda alabanza digno de toda gloria y te ruego Señor que este pacto que estarán celebrando delante de esta congregación Padre como verdaderos testigos que ellos se puedan parar y puedan llegar a su santo matrimonio en el mes de enero Padre y luego los años que tu le des de vida aquí en esta tierra Señor que ellos sean un ejemplo para las generaciones que vienen tu Espíritu Santo sea con ellos Señor tu Espíritu Santo sea guiándolo guardándolo y permíteles Padre que sean cristianos maduros Señor cristianos correctos rogamos que tu gracia que tu amor y misericordia sea con ellos Padre dedicamos estos anillos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Qué palabras tiene para decirle en este compromiso a su novia a su esposa que escogió bueno primero que todo quiero darte las gracias por tu amor tu paciencia que a pesar de todas las cosas a lo mejor hemos tenido diferencias de opiniones de algunas cosas tú estás ahí tú me calmas me ayudas me aconsejas y eso me hace feliz a mí me ayuda tú eres mi cabra de la tierra y te amo te amo con todo mi corazón que estoy muy enamorado de ti y sé que Dios respalda esto y y nada que sigamos adelante y te voy a amar por siempre Amén Amén no ha sido fácil para nosotros pero con la ayuda de Dios llegamos acá pensé que no iba a llegar nunca prometo amarte respetarte cuidarte estar en tus tiempos difíciles estar siempre juntos a ti gracias por tu amor por tu respeto por tu paciencia gracias a Dios por ti te amo con todo mi corazón un aplauso démosle a mi hermano tome el asiento mi hermano ahora vamos a partir de la confirmación del marrimonio Amén Dios nos ayude esta mañana aquí vamos a estar una hora Amén Dios Dios nos dé gracias ¿cuántos pueden levantar sus manos aquí esta mañana que han sido felices en su matrimonio? Amén por la razón o la fuerza Amén ¿cuántos podemos decir los varones primero que han sido fieles a Dios y a su esposa Amén fieles a Dios porque un matrimonio para que llegue a ser fiel y respetar a su esposa y no permitir que ninguna chingana se meta en el medio bueno me salió la palabra chingana no sé que lo significa me perdona mi hermano Amén o ninguna amalecita o ninguna pagana o ninguna reina de sexo me salieron palabras me están sobrando se metió en el medio de ellos porque el cristiano cuando hace un compromiso con Dios la única manera que yo he podido ver en estos 48 años que voy a cumplir de casado que el matrimonio puede ser fiel es que él ame a Dios Amén 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 ¿Escuchó bien? Amén Amén Que ese cristiano ame a Dios Amén Amén porque cuando ama a Dios él nunca quiere quebrantar su palabra Amén y en segundo lugar ese cristiano va a amar a su esposa Amén Oh que poco Amén 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 no estamos convencidos Amén Amén ¿Lo creen con todo su corazón? Amén ¿Por qué hoy día mi hermano viene aquí sintió en su corazón sintió en su jalón de confirmar su matrimonio él es casado solamente por el civil y ha estado 30 años de casado y él ha levantado su mano que ha sido fiel ¿Cierto? Ah fallado también ¡Wow! que se puso a hacer estas cosas Yo pregunté adelante ¿Cuántos han sido fieles? Amén Fiel significa que nunca han engañado a su esposa que no tienen ni una mancha en su cuerpo después después que conseguimos a su esposa no han besado ni una más hoy ya se me bajó bajó la audiencia bajó la sintonía y esto que sirva para él y para los que hemos casado últimamente para que sean fieles para mi hermano parece que lo había mi hermana mi hermano Francisco al lado de mi hermana Camila que los casamos hace poquito amén mi hermano que profesor y quizá va a llegar una niña y oh mi profesor y las notas que me pusieron y lo van a buscar y le van a querer dar un besito y entonces también mi hermano profesor siente una atracción por esa niña de sexo que llega ahí vestido cortito y la toma y la cuidado amén dio el mismo de ayer de hoy por los siglos hay un Dios que siempre nos está mirando en todo cree usted que Dios nos está mirando en todo aquí nadie nadie se va a escapar mi hermano porque Dios nos está vigilando amén entonces que ojalá los matrimonios que vienen sean mejores que los nuestros así que ustedes tienen una gran batalla y nosotros estamos terminando la batalla amén ya mi hermano está terminando su batalla yo también estoy terminando mi batalla ya estamos pronto para irnos al cajón y ya es Dios está con Dios me ayude a terminar bien lo desea usted así bueno entonces el casarse y estar viviendo los matrimonios 30 años 40 años 10 años 10 años un año se requiere mucha paciencia del uno para el otro no tanto de uno o del otro de los dos mi hermano amén necesitan soportarse el uno al otro entendérselo el otro perdonarse el uno al otro porque a veces la mujer o el hombre fallan y esa mujer no quiere pillotear su matrimonio ni él tampoco quiere perder su matrimonio y la va a perdonarla la va a ayudarla entonces se requiere tener mucho desplante tener mucho de Dios porque allá en el principio en el primer matrimonio Adán tuvo la fuerza y perdonó a su esposa no importa que era fallado o era caído en fornicación él la perdonó porque él él vio la palabra él vio en su corazón que su esposa había salido de él y era hueso en su hueso carne en su carne entonces él la perdonó pues yo decía estos días atrás en una iglesia hermana hoy día los hombres no perdonan hay muchos hombres cobardes pero Adán allá perdonó estoy hablándole aquí a varones a varones que saben que son la imagen de Dios la Biblia dice que el varón es la imagen de Dios y usted mi hermana es la imagen no dice no dice que la mujer es imagen de Dios no dice que es la imagen del hombre porque del varón fue tomada del varón fue sacada amén amén cuando están bien parados los varones llegan amén por más amén necesitan aquí pararse mi hermano ponerse los pantalones los zapatos apretarse todo mi hermano porque cuando Dios los creó en el principio dice varón y hembra los creó y cuando él creó Adán en Adán venía su esposa así que un joven soltero que esté aquí mi hermano él sabe que también al crearlo y al manifestarse también Dios en alguna parte le creó su esposa así que no la ande buscando mi hermano Dios se la traerá porque muchos hombres andan buscando una tanteando 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 y no le ayuntan ninguna pero eso es por el deseo carnal que está en ese hombre pero si ese hombre orara y buscara él sabría cuando esa mujer aparezca dirá esa es mi esposa porque tendrá la seguridad habrá una afinidad entonces mi hermano Dios le sea guiándole y aquí tenemos mi hermano Patricio Guzmán que ha creído la palabra mi hermana Flores también ella es hermana del hermano Jorge Flores yo también soy Jorge Flores amén mi hermano Jorge Flores Mate Luna así que le damos gracias a Dios mi hermano porque ustedes han tomado un paso un paso importante no tienen ningún reproche para que su matrimonio sea confirmado y damos gracias también a todos los familiares que han venido que están lamentablemente nos tendrían que equipararse ustedes mi hermano y denle la pasada que pasaran los familiares amén pasen allá ahí y denle la pasada a todos sus familiares que están ahí para acá mi hermano con eso está buena adelante mi hermano él ha traído bastante invitados amén ahí tienen más espacio hermano estaban todos afuera ve pasa aquí hermano pasa 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 ahí si no mueres hermana por favor con todo respeto no es su casamiento mi hermano amén ve que venían bastante hermano que miren como vienen llegando no se van a tener buena fiesta entonces suscríbete les damos un aplauso a todas estas familias que han venido y esperamos que hoy día ustedes van a ser testigos que mi hermano Patricio y mi hermana Flores han confirmado su matrimonio ante Dios pero quiero volver a decirle nuestro compromiso matrimonial con Dios es cuando nosotros damos la palabra que me voy a casar con ella no hay juez no hay abogado no hay pastor no hay sacerdote que lo vaya a casar están casados ante Dios entonces ustedes que son testigos esta mañana tienen que pensar usted varón con todo respeto se lo digo usted también es casado usted es casado entonces usted tiene que tomar conciencia esta mañana ¿a cuántas le ha dado palabra de casamiento antes? si ella es la única entonces no hay nada que lo repita pero hay hombres que le han dado una han dado tres y ante Dios y ante Dios están van a salir allá como adúlteros porque ellos usaron su palabra para engañar a otra para seducir a otra y después y después que la engañaron la han dejado botada y han buscado a otra espero ustedes están libres no voy a referir a toda la familia que vive esta mañana amén ahora si me quieren pegar después no tengo problema amén pero la palabra es una sola si usted esta mañana ha venido a ser testigo de este matrimonio yo les quiero decir esta mañana ante Dios si ustedes han engañado su esposa ustedes van a ser adúlteros amén aquí está mi amigo gloria a Dios no me acuerdo hay otros flores que usted también pareciera amén tiene cara de pillo amén oh los flores hermano son malos yo vengo de un padre flores 31 hijos hermano y yo soy de madre soltera así que los flores no me vengan a decir que son muy buenos algunos los escapamos por pura misericordia de Dios no amén le damos gracias porque hemos podido pararnos del lado de la palabra así que mi hermano que están presentes esta mañana que han venido a presenciar este casamiento quiero decirle y me dio inspiración para leerle una escritura es una escritura parece que va a ser la hora a ver como le dije una escritura que en todo matrimonio la he tocado quédese sentado así nomás Mateos capítulo 19 versículo 3 entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole él lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiendo le dijo no habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre le dijeron ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? él le dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres pero más al principio no fue así porque Adán perdonó a su esposa y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera entonces cuando estemos presente en el tribunal de Dios no soy yo ni en la iglesia que te va a condenar es lo que dice esta biblia entonces a ustedes que están presentes esta mañana les conviene quedarse del lado de la biblia no del lado del pastor ni del lado de la iglesia de la biblia él no te va a preguntar a qué iglesia pertenecía él te va a preguntar yo te veo fuera a ti de la palabra sea católico sea protestante sea evangélico sea lo que sea es la palabra la que nos va a condenar dice la biblia por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado eso dice la escritura entonces cuando allá todos tengamos que comparecer ante el tribunal y este hombre llamado Flores como fue mi padre él tendrá que dar cuenta a todas las mujeres que él engañó yo se lo dije en vida a él y muriendo también se lo dije que se arrepintiera que buscara a Dios y que le perdonara su vida sucia que había llevado hasta ese día entonces dice su siervo no todos tendrán la oportunidad que el ladrón tuvo en la cruz porque el ladrón tuvo una oportunidad antes él sabía que era ladrón el otro también sabía que era ladrón pero él veía al maestro que lo estaban condenando por algo que él no lo hizo entonces habrán personas que en el último minuto en el último segundo se arrepentirán pero no todos tendrán esa oportunidad hoy día ustedes están teniendo la oportunidad si han sido infieles a su matrimonio que se pongan a cuenta con su matrimonio y con la Biblia no es muy grato yo tener que decirle una verdad pero la verdad la verdad viene para hacernos creyentes de la verdad aunque la verdad usted lo escandalice es la verdad amén entonces tengo que yo quedarme con la verdad porque la verdad viene para libertarme no para esclavizarme entonces le quiero decirle que esta Biblia dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado y si ustedes van a Marcos 16 16 van a encontrar también otra escritura que dice Marcos 16 16 dice dice el que creyere amén amén y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado entonces cuando ustedes que son testigos esta mañana yo cuando la persona se está condenando a sí mismo cuando está oyendo si no toma decisiones con lo que está oyendo y no lo cree automáticamente se está condenando con tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado con la palabra que tú le has hablado como hablamos de este matrimonio que va a ser luego y él está prometiendo a ella fidelidad él ya está casado la formalidad viene el civil y la iglesia pero ya ante Dios están casados entonces cuando hay hombres que le ha gustado engañar a otra ante la palabra están siendo adúlteros amén y ni un adúltero entrará en el reino de los cielos amén gloria a Dios hoy me trajo inspiración mi hermano gracias amén ve el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado entonces eso no lo dice Jorge Flores no lo dice la iglesia no lo dice no lo está diciendo la biblia entonces ustedes que están presentes que esta mañana yo conozco algunos flores también que están aquí tienen que tomar ustedes decisiones no conmigo ni con la iglesia es con la palabra cuán fiel ustedes van a ser a la palabra o cuánto van a seguir siendo no sé cómo llamarle desobedientes a la palabra amén entonces para ustedes que están presentes aquí esta mañana yo les rogaría que han tenido la paciencia de oír la palabra que trae a mi hermano Mardone y ahora tienen a otros flores por delante aquí mi hermano y no hayan la hora que termine pero siento la inspiración que tengo harto por allá tengo jorge flores hasta abajo también se bajó amén así que le damos la honra y la gloria amén tengo jorge flores mi hijo tocando guitarra y ahí tenemos altos flores esperemos que de estas flores saquemos algo bueno que salga un buen ramillete como que tiene mi hermana aquí ¿no es cierto mi hermana? vétemelo hermana para acá si usted ve este ramillete de flores son naturales ¿no es cierto hermana? no son manufacturadas o sea cuando Dios le dijo a esta planta produzca una flor morada toda la vida va a dar una flor morada y al otro Clavel quizá le dijo una flor blanca y toda la vida ustedes van a ver y el aroma que tiene mi hermano pero cuando es híbrido el aroma que va dando mi hermano no tiene ni fragancia ni olor amén pero esto tiene fragancia dice que ni a un salomón se vistió como uno de lo que Dios hace usted quiere ver a Dios aquí lo está viendo a Dios usted no ve a Dios las cosas grandes aquí estas cosas pequeñas amén aquí está Dios mi hermano y el hombre no ha podido imitar esa fragancia y Dios hizo esta flor para que toda la vida dé más flores amén y si Dios te hizo a ti cristiano es para que toda la vida seas cristiano así que Dios les bendiga Dios les dé fuerza y que ojalá puedan quedarse del lado de la palabra y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse entonces le dijo no todos no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado o sea en esta mañana termino con esto no todos son capaces de recibir mi palabra sino aquellos a quienes han sido escogidos si usted no se puede quedar del lado de su palabra ni su palabra que sea vindicada en su vida significa que usted no fue escogido por la palabra porque no todos no todos esto no lo dice Jorge Flores esto lo dice la Biblia amén ¿cuánto dicen amén ustedes? ve la Biblia dice no todos son capaces no todos son capaces de reconocer no todos son capaces de confesar que han fallado no todos son capaces de reconocer que han mentido no todos son capaces de pararse y decir hermano Flores en la pura verdad yo he sido un desobediente conozco la Biblia he prediqué la Biblia pero hoy día vivo fuera de la Biblia y yo sé por qué lo estoy hablando ¿no? amén no todos son capaces de recibir esto no todos tienen pantalones mi hermano para reconocer para confesar y pararse delante de su mujer y decirle que han sido adúlteros y en eso demuestra que tu hombre eres un afeminado por eso que la Biblia habla ni lo afeminado entonces muestra que tú eres un cobarde no tienes los pantalones bien puestos ni la correa por eso que Jesús dijo no todos son capaces de recibir esto porque en tu en tu boca en tu labio siempre siempre está el engaño en tu mente siempre está la perversión amén oh Dios no ayude oh mi hermano amén no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado el único que puede confesar el único que puede reconocer el único que puede pararse delante de su esposa pararse delante de un grupo y decir que ha sido un adultero un ladrón un fornicario solamente lo puede hacer aquel creyente que Dios lo llama amén el otro es un cobarde amén es como lo que yo siempre digo a veces el esposo la esposa el esposo le dice hija anda tú a hablar con ese vecino porque tú saques y yo salgo me voy a enojar mire el hombrecito cobarde mandando a la esposa en eso está demostrando cobardía debilidad oh está contento no ustedes aquí los familiares que han venido esta mañana no es mi palabra es la palabra de Dios mi hermano amén no es mi palabra no se vaya diciendo después el hermano no es la palabra Mateo 19 marco 16 no es mi palabra es su palabra no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es verdad entonces todos los familiares que han venido quiero decirles esta mañana tomarán ustedes una decisión con la palabra tomarán una decisión con Cristo de no seguir más mintiendo de no seguir más siendo cobarde de no seguir más claudicando tomarán esa decisión recuerde Mateo 19 verso 12 no todos son capaces de recibir esto no todos son capaces de quedarse del lado de la palabra no todos son capaces de reconocer que han fallado no todos son capaces de reconocer que han mentido no todos son capaces mi hermano que su vida no vale nada pues yo pude ver a mi padre llorando a última hora desesperado y lloré por él y le dije a mi madre a mi madrastra él se va esta noche siempre Dios nos da una oportunidad pero tú no estás esperando esa oportunidad tú la estás teniendo ahorita mismo esta mañana no sé qué hora son ah veinte para la una veinte para la una Dios está cerrando la hora para tu vida de acuerdo a Mateo 19 versículo versículo 12 12 no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es verdad quizás de este matrimonio hermano Patricio mi hermana Flores lo más grande que se puedan llevar sea Mateo 19 versículo 12 marco 16 marco 16 versículo 16 el que que hiere y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado esto no lo dice Jorge Flores esto lo dice mi Biblia lo dice la palabra de Dios entonces sería buena una reflexión esta mañana que usted y yo no juguemos más con Dios amén adelante o ahí nomás pasen para ahí para que los vean los hermanos ya no los martirizo más pero recuerde 20 para la 1 se cerró el reloj para ustedes ustedes sabrán la decisión que van a tomar no será culpa de un hombre ni de un pastor que no le dice la verdad la Biblia es la verdad amén y han venido a ser testigos de este matrimonio y Dios quiere que usted y yo seamos verdaderos testigos no esos testigos falsos que se consiguen oye di esto al juez y listo hoy día los jueces están más acostumbrados a oír testigos falsos que testigos verdaderos porque todo está corrompido yo le ayudo mi hermano me trae la prueba que ya en 30 años casado se la devuelvo a mi hermano y trajeron algún anillo o algo nos ponemos de pie y oramos mi hermano señor jesús cuán contentos esta palabra palabra que ha sido predicada esta palabra que ha sido hablada que aunque sea dura para nuestras vidas y el señor dijo en su día y vosotros también queréis iros y Pedro respondió dura es tu palabra señor a donde iremos porque en tu palabra hay vida eterna así que te ruego esta mañana señor por nuestro hermano patricio nuestra hermana flores que han venido a confirmar su matrimonio después de tantos años señor 30 años de casado que la gracia y la misericordia tuya sea bendiciéndolo ricamente padre el tiempo que queda aquí en esta tierra señor y te ruego padre que los presentes que han venido también a ser testigos de esta ceremonia de este cumplimiento de la palabra también ellos se sientan gozosos contentos señor ahora te damos las gracias a ti padre guíalo y guárdalo señor y que tu espíritu que tu santo sea tomando el control señor y que ellos al colocarse este anillo padre y al orar por ellos que seas tú confirmando estos 30 años que llevan de casado que tú le des hasta que la muerte los junte nuevamente más allá de esta tierra padre te amamos y te bendecimos te lo entregamos todo en tus manos por tu palabra por tu gracia en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén mi hermano patricio después de 30 años de casado que le puede decir a su esposa mire después de 30 años de casado ha sido una mujer maravillosa y bueno lo mismo que le he dicho yo he fallado ella me ha perdonado eso para mí en este mensaje ha sido una cosa maravillosa y le doy también gracias a mi familia por todo lo que ellos me han ayudado y me han dado y como le digo este mensaje para mí fue algo muy especial porque este mensaje y los hermanos me ayudaron a tener un hogar allá en Batuco y doy muchas gracias por eso hermano y por la paciencia que me han tenido pese a las fallas que he tenido en este lugar que no existió la reunión y con todo eso Dios me sigue amando y me sigue perdonando y estoy muy muy agradecido por el amor que ha tenido mi esposa hacia mí y yo hacia ella y hemos formado un hogar hemos tenido hijos y mis hijos se han graduado ahora en su estudio y eso a mí me satisface y me da una alegría lo que Dios me ha dado eso es mi hermana habló de que le dice su esposa fue de tantos años yo gracias al señor por darme la vida de salud y también por tener mi paciencia y le doy gracias a mis hijos que están aquí y a mi hermana que viene del sur del tierra del fuego ahí está la hija de mi madre ella Flores también y a todos mis hermanos a mi hermana a todos porque yo quería tenerlos todos aquí a mi hermano Jorge Flores no sé si estará aquí a todos a mis nietos a mis sobrinas a todos tengo todos y a la familia al Toñito que falleció también el que anda con mi madre gracias paciencia hermano tiene que tener gracias el anillo a mí no izquierda hermano además de la derecha esperen un poquito vamos a hacer un pacto con sus habilidades sus manos tome las manos firmes sin miedo padre padre te damos las gracias venimos ante tu presencia porque mi hermano se han confesado el uno al otro aunque han tenido falla en su matrimonio pero tú has permitido permanecer que permanezcan firmes y solamente es tu gracia padre solamente es tu amor te ruego señor con sus manos sobre esta biblia que ellos pueden hacer un pacto ante ti padre reconociendo que sin ti nada somos y señor y viniendo a mi padre como ministro del evangelio completo señor para que tu palabra sea siendo cumplida padre señor sabiendo que nunca tú has fallado señor tú siempre has sido correcto somos nosotros los que fallamos señor guíalos y guárdalos te damos las gracias y como ministro de tu palabra lo declaro marido y mujer para que tu gracia y tu amor por los restos de días que quedan en esta tierra sea lo mejor que puedan ser y si hasta hoy día no han sido muy bien que ellos sean lo mejor ahora padre porque tu palabra es hermosa padre tu palabra es maravillosa así que te entregamos todo en tus manos en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 avance tu novio amén amén puede ir saliendo entonces afuera y lo siguen los familiares amén dios amén amén le damos un buen aplauso a ellos mi hermano cantamos un corito mi hermano amén 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 Amén. 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 Amén.